muy buenas ciudadanos y ciudadanas gracias chris exacto bienvenidos a el hangar yo soy anubis y hoy en este vídeo vamos a hablar de lo que acontece con la nueva 3.3 en vivo además de algunas cositas relacionadas así que sin más vamos a ello lo primero que quiero comentar para todos aquellos que hayáis estado en el pt lo único que tenéis que hacer para que todo este proceso sea más rápido si no queréis volver a descargarlo todo es abrir la ubicación del archivo buscar el lugar donde está instalado que bueno donde lo tenéis iros a star citizen pt y el interior lo que es el contenido de todo lo que hemos estado jugando sencillamente lo cortáis a esa control x o cortar pegar pues lo cortáis y lo pegáis en star citizen aquí vamos a ello cortar nos vamos para allá y pegar no tiene mucha ciencia ahora a la hora de actualizar se actualizará una pequeña cantidad en comparación de tener que descargaros todo el juego le dais al launcher del juego en life no del universo persistente y ya está bueno dicho esto vamos a hablar un poco de las notas del parche y empezamos con los problemas principales conocidos para todos aquellos jugadores que queráis activar la voz dentro del juego tendréis que hacerlo a mano lo que pasa es que eso genera alguna inestabilidad si el juego os crashea y le dais a recovery y volvéis a entrar no se marcarán las misiones y por último aquellas torretas que no tengan el giro estabilizador aplicado pues bueno pues no se moverán como deberían en cuanto al resto de cosas bueno pues prácticamente ya la sabéis él han añadido el boip para hablar el face over ip para que se te vea han añadido misiones nuevas han añadido el rest stop location es decir la localización de las paradas de descanso han añadido también mejoras en el mapa también planeador de ruta a la hora de saltar las tiendas del ebski han añadido también a un nuevo personaje a reco batalla que es para una serie de misiones en la minería en los asteroides también añadido en las misiones de scramble race las misiones de las carreras de la muerte así como en los vehículos ciclón con sus diferentes opciones la constellation phoenix la aegis hammerhead la unbuilt valkyrie y otros detalles como por ejemplo que los refrigeradores ahora están atados o conectados a la energía de la nave y pueden ser overclockados también eso mismo pasa con el quantum drive y los altos quantum que más en cuanto al fps han añadido el combate en primera persona algunas misiones relacionadas con esta mejoras en la interfaz para star marine y después un montón de mini cositas que han ido arreglando que bueno no queremos aturrullaros con detalles otra cosa que han implementado hace muy poco son estos datos de telemetría os dejo el link en la descripción aquí bueno pues podéis ver básicamente en tiempo real los datos de los equipos que usa la gente donde está la media y también podéis encontrar cuál es el vuestro el punto verde representa el equipo óptimo y el punto morado representa el equipo entre comillas mínimo también si podéis ver hay una casilla que está subrayada que está como y esa es el equipo de la persona que lo está mirando ahora mismo que este es mi caso mi equipo está ligeramente por debajo del supuesto mínimo de otras maneras como podéis ver en los fps medios están en 42 y bueno no hay ningún tipo de problemas eso es una estimación más o menos como ellos como ellos lo ven muy recomendable echarle un vistacillo y ver dónde andan vuestros equipos en cuanto a los regalos de la citizen con han añadido uno de ellos la gabardina de cuero para poder verla en juego para poder probarlo bueno tenéis que ir a vuestro móvil las y la clave está en que para poder poner de ropa tenéis que quitaros el equipo de piloto del traje de piloto así que os lo desequipáis y a partir de ahora tenéis acceso a lo que es la ropa bueno pues desde ahí si tenéis sombrero podéis ponerlo para los ojos camisetas que bueno esa es la que está equipada y en chaquetas aparte de la que tengáis o no ya tenéis accesible la chaqueta que regalaron en la citizen con y la verdad es que está bastante chula no me gusta que se vea tan evidente el logo de la citizen con pero bueno aún así está bastante bien como podéis comprobar por último se ha actualizado el roadmap con los últimos cambios que comentamos relacionados con el último atv en nuestro noticiario aquí ya podéis ver esas últimas novedades que han añadido como los personajes el traje las zonas de descanso las misiones tanto de carreras como las de en primera persona mejoras en sistemas que ya hemos tenido hemos trabajado hasta ahora han añadido la minería en asteroides también mejoras en la minería en general escaneo de naves también la capacidad de alquilar las naves para arena commander también mejoras en el sistema de grupos mejoras también en las torretas y por último también mejoras en la compra compra y venta en los kioscos pasamos a la siguiente zona inteligencia artificial han hecho mejoras en el comportamiento de vuelo también han hecho mejoras en el movimiento de los personajes en fps es en primera persona así como sus reflejos y su comportamiento en combate como el comportamiento de búsqueda aunque tengo que añadir que la verdad es que perfecto no es que falta mucho trabajo en cuanto a vehículos valkyrie hammerhead todas las variantes de mustang así como la constellation phoenix los tipos de ciclón diferentes todos añadidos en esta 3.3 en cuanto a armas bueno pues ese rifle que nos enseñaron los atv y un par de armas nuevas relacionadas con la empresa hearthstone dynamics por último y con diferencia lo más importante obvias container streaming con bueno background spawning asynchronous background spawning game of jet station conversion bla 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 bueno un montón de cosas que ya sabéis que es pura técnica que esto es lo que ha retrasado tanto todo este parche entero de arriba abajo y bueno es un pilar muy importante pasamos entonces a la 335 la cual ya están probando los evocatis tenemos el nuevo personaje que nos dará las misiones que está terminado tenemos una nueva colección de ropa que está terminada así como las defensa y la armadura defensiva característica de hearthstone que también está terminada en cuanto a sus localizaciones bueno pues el propio planeta que le falta un poquito todavía para ser terminado que esta es la razón por la que están trabajando en ello así como la zona de aterrizaje que sí que le falta un poco más de trabajo lo que nos cuentan los evocatis es que es impresionante se podrían meter varios juegos dentro de esa ciudad bueno en cuanto a las lunas estaban todas terminadas desde hace bastante tiempo así que aquí no hay mucho trabajo que realizar pasamos al siguiente que es el gameplay bueno las zonas de no vuelo ya sabéis que hay zonas en las que no se puede volar y si os acercáis explotáis y por último los últimos retoques en el object container streaming por ejemplo el background de spawning y bueno mejoras la optimización y cosas así que tienen que terminarlo al fin y al cabo es una es un trabajo muy importante es una base vital para todo el proyecto y tienen que dejarlo perfecto y ya sí que sí con esto ya terminamos me he conectado al juego por supuesto he puesto el comando para ver cuántos fps estamos funcionando como podéis ver lo vais a ver ahora que se actualiza va muy bien esos fps incluyen un poco hacia arriba hacia abajo no son siempre exactamente estables pero van muy bien en comparación con la 3.2 y con bueno con todas las versiones anteriores bueno pues con esto chicos me despido estas son las novedades de la 3.3 y estamos ansiosos por probar la 3.3.5 para tener este parche al completo pues ya está ya sabéis si os ha gustado el vídeo dejarme un like dejarme un comentario diciendo que os parece cómo os va cómo funciona si os va bien os va mal los da errores no os dan suscribiros si no estáis suscritos para recibir toda la información en español recordar que tenemos el canal secundario de gameplays en langar gameplay se llama no nos hemos matado podéis encontrar ahí tanto gameplays de star citizen como de otros muchos juegos y con esto bueno pues ya está no me enrollo más me despido nos vemos en la 3.3 chao